El diputado liberal Walter Espinosa afirma que como partido político están listos para participar en el proceso de la reforma a la ley 331 y afirma que tienen experiencia en este tema y saben cuál es la parte débil e idónea. Siempre hemos estado preparados, definitivamente, recuerda que nosotros somos un partido político organizado, somos un partido político como que hemos estado en la presidencia, hemos tenido alcaldía, hemos tenido alcaldes regionales, hemos tenido todo un proceso de los diferentes consejos municipales en los 153 municipios, hemos ganado procesos electorales, definitivamente tenemos toda la experiencia en que competen y sabemos cuál es la parte débil y cuál es lo más idóneo para llegar a un entendimiento y cumplir con un proceso electoral adecuado, transparente, democrático, que es lo que te pide todos los nicaragüenses y que gane el mejor candidato en su momento, que lo den a conocer los diferentes partidos políticos, las diferentes alianzas políticas en este año electoral. Estamos sumergidos definitivamente a que se dé un proceso electoral transparente, que lo exigen todos, se dé un proceso electoral democrático, que se den todas las garantías necesarias, especialmente exigir dentro de esta reforma electoral que se llegue a dar la exigencia de la permanencia de un cuido electoral internacional, es decir, unas observaciones internacionales para que aquí nadie se vaya a quejar de nada, ni que vayamos a decir que estas elecciones fueron definitivamente robadas. Espinosa afirma que siempre es necesario ocupar los espacios, ya sea de magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo Supremo Electoral. Todos los partidos políticos que han estado en estos procesos electorales anteriores y han sido segunda o primera fuerza, hoy la segunda, hoy la tercera fuerza o lo que sean, siempre han querido ocupar un espacio. Por más que se nieguen, algunos partidos políticos en su momento se han negado en querer ocupar un espacio para no aparentar ante la población, sin embargo al final vemos que asumen los espacios. Entonces, como partido político definitivamente, todo partido político quiere estar en el poder, ¿verdad?, para hacerlo mejor para los nicaragüenses. Se espera que en el mes de mayo ya estén listas las reformas electorales. Noticias 12, Darlen Tellez.